Bueno, si me quieren apoyar aquí en la tienda pueden poner mi código STIENFR14 Y comprarse cualquier cosita aquí en el Fortnite o Rocket League o la tienda épica, así que nada Ahora sí, los dejo con el videito Pero bueno, pues nada, hoy estamos aquí con un videito De ganando con tal skin, bueno, esta vez con el Caballero Oscuro Y pues nada, aquí vemos el conjunto Aquí puede que haga un video mostrando mi inventario, no sé, lo puedo tener en mente Pero nada, vamos a ir con el Caballero Oscuro Bueno, Caballero Negro Con el escudo, el ACDC, que es el pico de la temporada 1 también Y este paraguas que, bueno, no sé, me lo llevo porque combina, bueno, todo negro mejor dicho Así que nada, vamos a ver si se puede ganar una partidilla Bueno, pues nada, vamos a ir a Parque Placentero creo yo Me gusta bastante ir a caer ahí, entonces nada Vamos de una padre Esa skin no la uso mucho, uso más el escudo la verdad Vale, este muertísimo, bien No tenía escudo el pobre O sea, no tenía, no le dio cofre aquí Y pues nada, no, cuando no hay cofre Vale, bien, me costó matarlo, la verdad Pero es que también esa escopeta un poco de lejos no quita mucha vida Y pues por eso me costó también, ¿no? Eh, ¿quién me dispara? ¿Este hombre, en serio? Pues nada, voy a ir por este hombre a full, la verdad ¿Le cayó la policía? ¿Le cayó la ley, perro? Uy, está muy tocado ese man Vale, ha muerto este Sin escudo este Vale, ha muerto este, bien A ver, hay uno disparando con el sniper desde bastante lejos, diría yo Ah, pero míralo, está aquí Ay, me metió el snipazo, bueno, increíble Bueno, increíble, increíble, el snipazo que me metió Pues nada, está haciendo una partida un poco Ahora, obviamente no me estoy encontrando gente muy buena tampoco Vamos a ser sinceros Vale, nada Obviamente esto es gente que tampoco es muy buena Pero pues nada, por lo menos son kills Y bueno, qué sé yo Me gusta esa escopeta bastante Al principio no me, no me gusta mucho Pero ahora la verdad que me gusta bastante, bastante Voy a ir por este hombre Que está aquí Igual tengo los peces, entonces, bueno Digamos que puedo aguantar un toque en la tormenta, ¿no? Ahí está una bala este hombre A ver, este hombre es un poco pesadito Vale, bien, muertísimo ¿Quién era el que me está disparando? Me gustaría saberlo Aquí a la izquierda, gente Pero primero quiero llegar a... Al punto, a lo mejor Ojo Casi Uh, sin escudo, eh Estoy muertísimo Ay, 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 ay Bueno, no sé cómo salí vivo de aquí Increíble, de verdad Guau, me sirve Nada, nada Voy para el punto y ya está Es una persona, ¿no? Espero poder ganarla A ver, escucho disparos por aquí Quedan cinco jugadores todavía Así que ojo, ¿eh? Por lo menos quiero llegar a unas once kills Matar a unos dos mínimo más Y ya estaría A ver, este hombre me gustaría meterlo en mi paso La verdad Uy, ese hombre Se la juega, ¿eh? Bien, muertísimo Menos mal, bro Es que era muy pesadito este hombre Bien, muertísimo A ver, solo me queda uno Y ya estaría Entonces yo diría que lo tengo casi hecho A menos de que la cague Prácticamente Bueno, pues GG Ahí está Muy bien esa partidilla La verdad me gustó Me gustó Victoria con el caballero oscuro Caballero negro Como le quieras llamar En total Doce kills Unas dos Dos kills con el sniper Estas últimas me gustaron Estuvieron bastante bien Así que nada Bueno, nada Entonces espero que les haya gustado Ya nos vemos en el siguiente Incluso podemos hacer una win con Mancake, ¿eh? Eh, no sé yo, ¿eh? Pero a lo mejor Se puede venir una Pero nada Entonces nos vemos en el siguiente Espero que les haya gustado Y chau chau Bueno Si me quieren apoyar aquí en la tienda Pueden poner mi código STINFR14 Y comprarse cualquier cosita Aquí